Luis Carlos Bernal recibió la credencial que lo identifica como nuevo diputado de la Asamblea Departamental en Boyacá y desde ya comenzará a trabajar por el departamento en aras de disminuir las brechas de desigualdad e inequidad, combatir la falta de oportunidades y ser la representación de los jóvenes en Boyacá. Asumimos este reto con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad. Son muchas las necesidades de este departamento, pero estoy seguro que con el trabajo juicioso que desarrollemos con el doctor Ramiro Barragán en calidad de nuestro gobernador vamos a tener la posibilidad de romper esas brechas de inequidad y desigualdad en el territorio boyacense. Darnos a la tarea de contribuir desde la Asamblea del Departamento de Boyacá, desde los postulados del Partido de la Unidad, desde la gestión que a través de las bancadas que tenemos en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República podamos gestionar para el departamento con un único y exclusivo compromiso y es que vamos a terminar lo que se comenzó, avanzar sobre lo construido y mejorar lo que quede pendiente. Bernal pretende romper los esquemas de la política tradicional y demostrar con hechos su compromiso con la tierra de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!